Soy de Quito, tengo 46 años. Nací aquí y la vida me llevó a varias partes del país. Cuando volví tenía 24 años y fue como una cosa muy chévere saber qué seguí haciendo de aquí porque me encontré con la Casa de la Cultura. Tengo bellísimos recuerdos de haber estado aquí. Tengo la música, tengo la biblioteca, tengo el museo. Tengo recuerdos por todas partes, por todos los rincones. Sobre todo la conexión con la música, que es como lo que más me lleva a ser lo que soy. Aquí conocí a Sergio Zacoto del Talento Nacional y también bailé al ritmo de Fito Páez y Mariposa Tecnicolor. Quiero todo esto, quiero toda esta alegría y estos recuerdos para mí, para los que me siguen también y para los que alguna vez me trajeron a conocer la Casa de la Cultura. Sueño la Casa de las Culturas como un espacio en el que todo el tiempo haya música, en el que todo el tiempo haya arte. Quiero telares, quiero gente haciendo trapecio, quiero que por allá haya payasos, que por acá haya clown, que por allá haya música. Quiero encontrarme con artistas, quiero darle la mano a Paulina Tamayo porque está por aquí paseando a su perro. Quiero conocer, quiero estar, quiero ver alegría en toda esta Casa de las Culturas. Desde la asesoría jurídica queremos que este sea un sitio seguro. Para poder lograrlo estamos trabajando de la mano con la Subsecretaría de Diversidades en la construcción de la política pública de la población GLBTI+. Eso nos va a empujar a ser conscientes de las diversidades, pero más allá de ser conscientes de las diversidades, a construirnos un mejor país, a ser mejores y a poder consolidar un espacio en el que todos nos sentamos a salvo. ¡Volvamos a casa! ¡Gracias! ¡Gracias!